Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Ni el calor de tu forma de amar, jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás, que tu cariño no sea fuga Jamás, sin ti no habría encontrado esta paz Jamás, que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás Jamás, jamás Jamás, jamás No dejarás de quererme jamás, jamás Un amor sin cadenas ni edad Que no me falte jamás Jamás, jamás He dejado de ser tuyo No digo de amor tuyo Tuyo nada más Jamás, jamás Jamás, jamás Mis manos han sentido Así es como tu piel Así es como tu piel Porque hasta el sueño Te ha sido fiel Que no me falte jamás, jamás Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás Mike woo 30 30 42 43 33 40 50 Para 79 ми yard 95 50 40 50 50 60 61 61 Gracias.